Hola, yo soy TechToto, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar unos servicios que actualmente tenemos. Se trata de servicio de liberación de los equipos con el Device Unlock App. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un Samsung Grand Prime. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar algún pedido por si irán regresar este servicio. Como la mayoría de nuestro servicio, este servicio es completamente remoto. No necesitamos su equipo, solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía y el modelo. Pero asegura que su equipo lo tiene preinstalado para los de T-Mobile, es un icono color rosa. Para los de MatchPCS, es un icono color morado. Ahora, si ya ha interesado este servicio, visita mi página, techtoto.com. Ahí se puede pedir, pagar, ya realizado su pedido, es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte dentro del tiempo del proceso. Como la mayoría de nuestros servicios, este servicio se pide basado en la compañía que actualmente es, es el equipo. Si su equipo es de MatchPCS, pide el servicio de bloqueo de MatchPCS. Si su equipo es de T-Mobile, pide el servicio de bloqueo de T-Mobile. Es muy importante pedirlo basado en la compañía que actualmente es, para lograr su liberación. Conseguimos el email marcando asterisco gato 06 gato. Anota los dígitos que aparecen en la pantalla. Ingresalos en la parte de mi página, donde se recibe y se inicie su liberación. Tenemos una gran variedad de servicios, desbloqueos, liberaciones disponibles. Si llegas a este video buscando algún tipo de servicio, estoy muy seguro que tenemos el servicio que necesita y recomiendo checar mi página. Unos 5 días es el tiempo de proceso. Si contamos con un servicio express, recuerda, si el equipo está lista negra o dado de baja, solamente funcionará para usar fuera del país. En este caso, es cuestión de abrir el Device Unlock App, seleccionar desbloqueo permanente. Si su equipo, al realizar el proceso, dice desbloqueo fallido, es completamente normal. Solamente significa que necesita el servicio que nosotros ofrecemos. Y es como muestra que nuestros servicios sí funcionan. Y procedemos con procesarlo en nuestro sistema para finalizar su liberación. Como pueden ver, ya finalizó. Ya quedó liberado. Tenemos muy, muy buena historia de mi página de Facebook. Donde ha liberado, reparado, desbloqueado una infinidad de marcas, modelos alrededor del mundo. Tenga la confianza que podemos asistir con el servicio que necesita. Ahora, somos muy flexibles en cuestiones de modos de juego. Paypal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, Zoom, depósitos en Estados Unidos, depósitos en México. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con seleccionar el servicio correcto. O quieres ver si su equipo se puede lograr su liberación. Manda mensaje, con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.